¿De qué nos habla el artículo número 6? El uso del reloj. ¿Qué reglas saben sobre el uso del reloj? Ya está ratito en el mencionar o no. Sí, no, de que no se puede... No podemos manipular el reloj, ¿sale? ¿Qué otras reglas se conocen sobre el reloj? Aparte, ya comenzó a acabar un... No podemos manipular el reloj. ¿Qué otro? Ah, cuando se acaba el tiempo, se termina la partida. Voy a utilizar dos manos. Ajá, para presionar el reloj, solo hay que utilizar una mano, ¿sale? Este igual está indicado en el artículo número 6. O sea, que la pista, o sea, que es una mano que le... ...con la misma mano con la cual va a la presionar. ¿Sale? Esto nos lo dice en el artículo número 6. ¿Sí? En una partida de ajedrez, podemos... En una partida de torneo de ajedrez, podemos cambiar la ubicación del reloj? No, no, ¿verdad? ¿Qué harían si... ...se intercambia el reloj de ubicación? Llamar. Llamar al árbitro. Pueden detener el reloj y llamar al árbitro para que el árbitro lo toque una decisión a la vez. ¿Vale? Luego tenemos el artículo número 7. Las irregularidades. ¿A qué es el recidigame mi regularidad? O sea, un momento en el que son como más las cosas, pero normalmente... ...como tener pieza blanca de... ...que es un en el sitio, en el que no le pedía, porque es en un lugar de la... ...para tener pieza blanca, blanca negra. ¿Y que no se puede usar otra en contra o para poner el botón, ya que es una misma en el que no le pedía? Así es. Sí, una irregularidad es algo que va en contra de las reglas de la ajedrez, ¿vale? Como ya mencioné, no voy a destacar a dos. Colocar más las piezas, mover las piezas con dos manos, son irregularidades que se pueden dar una partida de ajedrez. Pero algunas de esas irregularidades se consideran ilegales, ¿vale? ¿Cuáles son las ilegales? Las ilegales son las que están en los artículos 3.1 a las 3.9. Vamos a ver acá.